¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y como les prometí en el video anterior, hoy les traigo otra receta de roles de canela, pero estos edición, otoño, Thanksgiving, Halloween, etc. Porque son con puré de calabaza. Además de estar deliciosos, quedan súper bonitos porque toman un color naranja súper, súper lindo. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan para que no se pierdan ninguna de mis recetas, de los tips, de todo lo que les comparto y que además me sigan en redes sociales para poder estar en contacto con ustedes. Quédense aquí conmigo para aprender esta nueva y deliciosa receta. Para esta receta necesitamos puré de calabaza. Puedes comprar enlatado o puedes hacerlo tú mismo. Si quieres hacerlo tú, aquí te dejo el link con la receta. Para activar la levadura hay que dejar esta mezcla reposando por 10 minutos. Luego en la batidora con el gancho le vamos a integrar el resto de los ingredientes. Hay que batir la masa a velocidad media alta por más o menos 10 minutos, hasta que se le quite lo pegajoso y se vea como más lisita. Hay que dejar la masa fermentando en un bowl engrasado y hay que cubrirlo con plástico de cocina o con un trapo húmedo. Vamos a dejar la masa reposando aproximadamente una hora hasta que ésta duplique su volumen. Si pueden, pongan el bowl cerca de alguna fuente de calor como la estufa o en una ventana donde dé el sol para que se permente un poquito más rápido. Mientras tanto, hagamos el relleno. El relleno de estos roles también lleva pumpkin spice, que es la mezcla de especias que utilicé cuando hice el pie de calabaza. ¡Gracias! 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 Yo dejé fermentando mi masa adentro del horno ligeramente. Si quieres saber específicamente cómo le hice, puedes checarlo en el video de roles de canela. Mi cámara me hizo una mala jugada y no tengo el video de donde formé el rollo, pero les dejo aquí las imágenes de los roles de canela. Es el mismo procedimiento. Ya que estiraron la masa, se le unta mantequilla y sobre la mantequilla se pone el relleno. La diferencia es que el relleno de estos roles es ligeramente líquido por el puré de calabaza, entonces no pueden ponerlo con las manos. Tienen que ayudarse con una cuchara. De ahí se empieza a enrollar desde una orilla. Hay que tener cuidado de no presionar mucho porque se le puede salir el relleno de calabaza. Y sí, lo siguiente que tenía grabado era el rollo ya formado. Pero bueno, aquí se pueden dar una idea de cómo se ve al final y más o menos la textura del relleno. Pueden cortar a la mitad y luego cada mitad nuevamente a la mitad y así hasta que tengan la medida deseada. O pueden hacerlo con una regla. Yo esta vez quise ser más precisa y entonces me di que cada mitad tenía 25 centímetros y corté 5 rollos de 5 centímetros de cada lado. Así que al final me salieron 10 roles de calabaza y 2 pequeñitos que son los de las orillas. Hay que colocar los rollos en moldes engrasados. Yo a los míos solo les puse aceite y lo esparcí con una servilleta. Después de colocarlos en los moldes hay que dejarlos reposar por media hora más para que nuevamente dupliquen su volumen. Así se deben de ver los roles antes de meterlos al horno, súper infladitos. Y aquí pueden ver la diferencia de los colores entre los roles de calabaza y los roles normales. Este es mi secreto para que los roles siempre queden suavecitos. A los 10 minutos de haberlos metido al horno los saco y a cada roll le rocio encima un poquito de crema para batir. Como estos ya tienen humedad debido al puré de calabaza, solamente necesitamos media taza de crema para batir para los 12 roles. Mientras se terminan de hornear vamos a hacer el glaseado. Pueden ver que yo aquí nuevamente agregué queso crema y mantequilla, pero es porque el mismo día hice los roles de canela y los roles de calabaza. Entonces hice dos recetas de glaseado. Pero no se preocupen, la cantidad de ingredientes que tienen aquí escrita es para hacer una receta que rinde para todos los roles que les salgan. Gracias por ver el video. Los roles se deben de glasear cuando aún estén calientes para que el glaseado se derrita un poquito y los cubra súper bien. Espero que les haya gustado mucho la receta. Gracias a todos los que han visto mis videos, se suscriben, comparten, de verdad me motivan muchísimo para continuar con mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan lindo día. Bye. El cocinero de la semana es Miguel Curiel. Él hizo pan de muerto y compartió su foto a través de la chula Mexican Kitchen, un blog padrísimo de cocina mexicana. Los invito a que me compartan sus fotos cocinando a través de redes sociales y que se suscriban a mi canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.